Muy bien. Empezamos haciendo unos círculos con los hombros. Inhalamos, salir hacia arriba y exhalamos cuando bajamos. Y si no, trazamos varios círculos hacia un lado mientras que inhalamos. Y varios círculos al otro lado mientras que exhalamos. Llevamos los brazos hacia adelante, las manos flojas. Inhalamos y abrimos el pecho peinando el aire. Y exhalamos y traemos las manos hacia adelante y bajamos un poco la cabeza para ir aflojando el cuello. Inhalamos, abrimos el pecho, empujamos desde el esternón. Y exhalamos y volvemos. Traten de sentir como al llevar los brazos hacia atrás se juntan los hombros. Vamos con los brazos hacia arriba en esta apertura del pecho. Inhalamos y exhalamos nuevamente. Cada una con su ritmo. Vamos repitiendo. Sientan como al llevar los brazos hacia adelante y hacia arriba se empiezan a estirar los músculos abdominales. Se abre la caja torácica expandiendo un poco más las costillas y permitiendo que la respiración sea un poco más profundo en cada movimiento. Despacito al terminar relajamos. Inhalamos, llevamos las manos arriba de las rodillas, palmas hacia el cielo y vamos con la respiración revitalizante. A medida que inhalamos vamos cerrando los puños. Los puños van hacia los codos, hacia los hombros y los codos hacia arriba. Inhalamos profundo, retenemos en un conteo de tres y exhalamos y vamos desarrollando lentamente los brazos. Repetimos cada una con su ritmo respiratorio. A medida que inhalamos vamos enroscando las manos, los brazos. Abrimos bien el pecho, retenemos en un conteo de tres para ampliar nuestra capacidad respiratoria lentamente. Simplemente. El inicio. Repetimos. Ebre mi forma. El inicio. Enítulo 22, en este destino. En este destino. ene Yemen. En estado prze Once sigamos. En este destino. En el interino. A medida que terminamos, nos quedamos con las manos apoyadas sobre las rodillas, sentimos un poco, cerramos los ojos, inhalamos lentamente contando hasta cinco, retenemos el aire de uno hasta tres, lo que se pueda, y exhalamos por la boca apenas entreabierta. Seguimos trabajando con esta respiración con conteo y observamos si nuestra respiración está más cómoda, más relajada. Despacito, terminando. Extendemos los brazos hacia los costados y vamos con la respiración vibratoria. A medida que inhalamos, vamos trazando círculos con los brazos y a medida que exhalamos, trazamos círculos al otro lado. No se apuren, respiren tranquilas, que sea placentero el movimiento. Sientan los hombros, traten de ir trazando cada vez más amplios los círculos. ropa, estáficionados, que sea placentero, stops,losоar., adelante de ir trazando cada vez más amplio con las vaso, antwortam partes, salîne standard de ir trazando cada vez más celulares. Despacito terminamos, trazamos otra vez unos pequeños círculos con los hombros y sentimos y se va aflojando un poco. Gracias por ver el video.